Doctora Laurian Jiménez Fibi, ¿cómo está doctora? Buenas noches. ¿Qué tal Azucena? Muy buenas noches. Un gusto saludarte nuevamente. Igualmente, primero doctora, en este decálogo que presenta hoy el presidente, casi diez meses después de la pandemia, se lo aceptamos por supuesto, pero omite la recomendación de usar el cubrebocas. Sí, es así. Es muy, muy, muy lamentable eso. Está bien, ¿no? Que empiece un poquito a cambiar su discurso, no sé en qué se origine después de diez meses, pues se tardó un poquitito, después de diez meses y casi doscientos mil muertos, si consideramos el exceso de mortalidad, se tardó un poquitito en empezar a hablar de que la gente, los ciudadanos mexicanos necesitan cuidarse del contagio y de reconocer que existe un problema. Esto pues sí se lo vamos a aplaudir un poquitito, pero tristemente no de pie, no de pie, porque omite simple y sencillamente hacer, recomendar a la población la herramienta por excelencia más importante para prevenir el contagio, y esto es el cubrebocas. Entonces, sí se hablan de muchas cosas, y vamos a tener más camas, y todo eso está muy bien, pero más que tener muchas camas, se necesitan dos cosas que es lo más importante de todo. Lo primero, se necesita detener los contagios, mientras no se detengan los contagios, no pararán las muertes, pase lo que pase. Ya tenemos la experiencia de tener muchas camas vacías, y sin embargo seguimos sumando muertos. O sea que no estoy tan segura que eso de tener muchas camas nos vaya a hacer una diferencia. Ahora sí hace mucha diferencia que la gente se cuide, y que la gente entienda la importancia de portar el cubrebocas. No sé por qué la renuencia a esta herramienta, que es tan efectiva, tan poco costosa, tan sencilla, y tan efectiva. ¿Qué dijo ayer? Porque es muy efectiva. ¿Qué dijo ayer el presidente electo Joe Biden? En el otro extremo de Donald Trump, dice, en cuanto yo asumo mi cargo, le voy a pedir a los ciudadanos que porten por lo menos 100 días el cubrebocas, y que me den oportunidad de demostrar que es una herramienta efectiva. 100 días les pide a los norteamericanos usar el cubrebocas, el presidente, el próximo presidente de Estados Unidos, doctora, y aquí no hemos podido salir de esa discusión. No, porque seguimos como en la mentalidad, ya no estamos en la mentalidad de Biden, estamos en la mentalidad todavía de Donald Trump, tratando de politizar el tema del cubrebocas, y politizar la pandemia en general. Esto es muy, muy, muy lamentable, ¿no? Yo digo, de hecho, pues hoy el presidente sale a dar algunas recomendaciones, pero también yo lo escucho, lo escucho seguido al presidente, y también lo escuché hace dos días, ¿no? O tres días, ¿no? Que fue, que dijo, yo no me pongo cubrebocas, porque sigo la recomendación de mis científicos, y ellos me han dicho que no es necesario, el doctor Alcocer, y el doctor López-Gatell, me han dicho que yo no necesito ponerme cubrebocas. Y el señor presidente... Y el propio secretario de Salud, del doctor Jorge Alcocer, que además está en un grupo vulnerable, por su edad, es el secretario de Salud, independientemente de ello, fue al mensaje del informe del presidente, sin cubrebocas, y luego, un día después, firma el convenio con Pfizer de las vacunas, y se pone cubrebocas, o sea, frente al presidente parece una, una afrenta, ponerse la mascarilla. Sí, incluso la doctora Simón, que en realidad, pues sí hay que reconocerle, que ella ha tratado de ser mucho más responsable, en este sentido, que otros gobernantes, y de hecho ella inició esto antes que otros, esto de ponerse cubrebocas, cuando muchos gobernadores, y otras personas dentro del gobierno, se rehusaban a ponerse cubrebocas, ella sí, aunque era la única, ella no lo cortaba. ¿Pero ayer se lo quitó? Y ayer, ayer como diciendo, yo estoy con mi jefe, y mi jefe dice que no hay que ponerse cubrebocas, se lo quitó. Mal hecho, porque realmente se le admira, a la doctora Simón, por hacer este gesto que, ella ya tuvo COVID, seguramente en estos días, digo, nadie, y esto hay que ser claro, aunque haya tenido COVID, no se pueden descuidar, porque como sabemos, hay reinfecciones, y la gente pierde la inmunidad, así que aunque tuvieron, hay que, pero su COVID es muy reciente, entonces, bueno, en este momento no, pero es por respeto. Y porque sabe que ese es el ejemplo, es la líder. Ella es una figura pública, que mucha gente respeta, y ve hacia arriba, y ella debe dar el ejemplo, desde luego como tal, ¿no? Entonces, pues sí, se hacen una serie de recomendaciones, pero se omiten dos muy importantes, ¿no? Lo de los cubrebocas, desde luego, que es muy, muy importante, se omite hablar, porque pues la vía principal de transmisión, son los aerosoles, esto lo sabemos de sobra ya, ¿no? Y por ejemplo, hacer las recomendaciones de ventilar espacios, de evitar espacios cerrados, de esta combinación, es la más importante, el uso del cubrebocas, ventilar espacios, y evitar espacios cerrados, no ventilados. Esta combinación es bien importante, para disminuir los contagios. Entonces, eso, y algo que es bien importante, porque finalmente, los contagios, pueden disminuir con el uso del cubrebocas, sí, con la concientización de la población, desde luego, pero queremos que bajen, realmente los contagios, que realmente bajen, lo que necesitan, es que nuestras autoridades, tienen que hacer, muchas más pruebas, rastrear contactos, y tener un programa, de aislamiento, de los casos positivos. Así es. Esto es lo que se les ha dicho, desde el mes de abril, que no han querido hacer hasta ahora, y es lo mismo a nivel federal, que a nivel, este, de los gobiernos estatales, y finalmente, pues se hacen muchas cosas, pero no se hace, la cosa, la una, una cosa, que es lo más importante, que es establecer, una estrategia, de contención, de los contagios. Así es, y ahí el reconocimiento, digamos, al esfuerzo, que hace prácticamente en solitario, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues aumenta el número de pruebas, están tratando de rastrear el contagio, el código QR, etcétera, etcétera. Pero parece que ayer, pues ante el presidente, decidió quitarse el cubrebocas, y hoy se aferra, a pesar de las hospitalizaciones, a pesar del creciente número de contagios, al semáforo naranja, como naranja fuerte, ¿no? Porque hemos pasado ya por todos los naranjas. Es una, es, es este, pues es una desgracia, la Ciudad de México, ahorita, está manejando un índice de positividad, del casi 34%, las muertes están, y los casos, ¿verdad? Los casos están, en un aumento tan marcado, que parece que van casi en vertical, ¿verdad? O sea, la gráfica va en vertical, el aumento de los, se han registrado, los números récord, en los últimos días, en la última, pues prácticamente, casi ya una semana, semana y media, más altos, desde que, desde que inició la pandemia, es decir, que el número más alto, de contagios registrados, en la Ciudad de México, nunca había llegado, ni siquiera a dos mil casos, pero en los últimos quince días, estamos hablando, casi cinco mil casos, por día, en la Ciudad de México, el día de ayer, cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve, en la Ciudad de México. Doctora, no se valió, le voy a quitar un par de minutos más, porque también quisiera saber su opinión, respecto a las medidas, que está tomando Nuevo León, y cerramos también el caso, de la Ciudad de México, ¿me permite un momento, por favor? Desde luego. Gracias, qué amable. Doctora, ¿esta es la salida? ¿Esta es una estrategia correcta, la de Nuevo León? Bueno, es que, esto es, es un problema de base, porque, bueno, en principio, Nuevo León, necesita tomar estas restricciones, y eso es indiscutible, Nuevo León, ahorita, está marcando una positividad, del cincuenta y siete por ciento, en las últimas cuatro semanas, su positividad de reciente, ya rebasó la positividad acumulada, durante la pandemia, esto es un indicador, sumamente preocupante, vienen arrastrando, casi dieciocho mil casos, pendientes de resultado, de prueba, es decir, en todos los sentidos, y tienen la cifra, más alta jamás registrada, de casos activos, es decir, todos sus indicadores, están muy mal, entonces, pues, ¿qué les queda por hacer? Pues cerrar, pero a ver, aquí hay un problema básico, ¿qué es esto? Ya hemos estado cerrados antes, ¿no? Los cierres masivos, son una estrategia, de último recurso, cuando está en riesgo inminente, la muerte de muchas personas, no hay otra opción, ¿verdad? Pero, ¿por qué se hacen los cierres masivos? Más allá de rescatar la situación, así como, una cosa completamente de emergencia, ¿no? Se hacen los cierres masivos, para permitirle el tiempo suficiente a las autoridades, para hacer lo que se necesita hacer, para disminuir la carga viral comunitaria, es decir, para disminuir, contener los contagios en la comunidad, entonces, pasa esto, claro, los cierres masivos, son costosísimos, desde el punto de vista social, y económico, es terrible, es terrible, pero bueno, si a cambio de eso, se salvan decenas de miles, o miles de personas, la vida, pues sí, claro, entonces vale la pena, pero a ver, esto ya, ya pasamos por esto antes, ya se hicieron los cierres, y después de los cierres, ¿qué pasó? Nada, siguieron aumentando los contagios, y la razón es, porque hasta que no las autoridades, hagan lo que tienen que hacer, no se va a terminar el problema en nuestro país, aquí no es inventar el hilo negro, no es, no es desconocida la solución, la solución es, se necesita ampliar suficiente la capacidad de pruebas, se necesita rastrear contactos, y se necesita tener programas de aislamiento selectivo de los casos positivos, esto se llama contención epidemiológica, y ahora, pues sí, pueden cerrar, pero, ¿cuántos cierres va a aguantar la economía de nuestro país? ya es casi imposible, ¿no? Entonces, ahorita bajo las condiciones que tiene Nuevo León, pues no les queda otra, y creo que es una buena medida desde el punto de vista, de que eso va a colapsar todo, ¿no? Entonces, sí, pero, otra vez, ahora van a cerrar, ¿y qué va a pasar después? lo mismo que está pasando ahora, porque, el estado de Nuevo León, está haciendo, más o menos, o sea, hacen entre ochocientas, y mil pruebas por día, cuando se les sabe, porque se les ha dicho, yo de hecho, yo personalmente, se los dije, en el estado de Nuevo León, que el estado de Nuevo León, están haciendo, más o menos, ochocientas pruebas en promedio por día, dada su positividad, y el tamaño de su población, y las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, el estado de Nuevo León, debería de estar haciendo, entre ocho mil y diez mil pruebas por día, esto quiere decir, para rastrear contactos, y tener una estrategia de contención, se ha negado a hacerlo, lo mismo que el resto de los estados, y lo mismo que a nivel federal. Dice el gobernador, ya se acabó el presupuesto para COVID, va a pedir ahora, que los proveedores, pues estén dando medicamento, y algunas otras cosas, no sé si con algún acuerdo, pero también les está apretando, la crisis económica a los gobiernos, ¿de dónde sacan dinero, doctora? Pues sí, no lo sé, pero es que esto es un cosa, eso es lo que se tiene que hacer, desde el principio, desde el principio debieron haber hecho esto, y ahora, quieren solucionar, el problema no es seguir, otra vez cerrar, y otra vez cerrar, y otra vez cerrar, porque yo pregunto, ¿cuánta gente está desempleada ahora, gracias a estos cierres? ¿Cuántos pequeños y medianos negocios han quebrado? ¿Cuántos negocios ya grandecitos están en riesgo de quebrar? Es decir, en pocas palabras, hay que preguntarle a nuestras autoridades, ¿cuántos cierres calculan ustedes que puede aguantar nuestra economía, y nuestro pueblo en el sentido social? Los niños sin escuela, la gente encerrada, los problemas psicológicos que eso trae, es decir, aquí la solución, ya no es simple, porque lo dejaron pasar mucho tiempo, pero hay una solución, y la solución, es establecer estrategias reales de contención epidemiológica, esa es la solución, entonces, bueno. Pues ojalá, ojalá que escuchen, lo hemos repetido, en el número de ocasiones aquí, con usted, pero parece que no se escucha, parece que no se conoce la estrategia, parece que no acuden a los expertos correctos, y estamos dando palo de ciego, palos de ciego desde febrero, desde febrero 27, en que empezó esta pesadilla, doctora, como siempre, gracias. Nada que agradecer, un placer estar en el programa. Al contrario, qué más.